mi amor aquí es el lugar donde venden ropa exclusiva y sé que te va a gustar y yo también quiero unas cositas pues vamos vamos amor veamos lo que tú quieras sabes que para mí está perfecto sí pues te va a quedar hermosísimo claro si pasa por aquí no me quedé me quedé viendo los sombreros están muy lindos sí sí están hermosos estaría super lindo pero en qué modelitos buscabas blusas claro que sí en la parte de atrás si sigue en la parte de atrás de amor qué haces aquí carolina que haces aquí quién es ella esa es mi mujer es el amante siempre te lo dije y nunca me hiciste caso yo tengo otra pareja esa es mi mujer y ahora me estás metiendo en un aprieto pero yo trabajo aquí pero ahora eso no me interesa lo único que quiero es que que no hagas notar que somos pareja yo no voy a hacer nada porque no me dijiste que tenías en este local porque nunca me escuchas yo sí te he contado pero nunca me pones atención mejor voy a atenderle a tu mujer este hay amor ya pero tranquila amor qué te pasa déjame cínico ahí está tu esposa mira esa es mi esposa pero yo te amo a ti sabes que a mí no me gusta ser la segunda opción de nadie a mí en ningún momento me dije voy a salir de esa relación y voy a estar contigo eso cuando cuando sabes que yo no quiero saber nada de ti y en este momento le voy a decir no le vas a decir nada porque mira tú vas a salir tú vas a salir más afectada que yo sí porque sabes del poder que yo tengo yo te puedo hacer pedacitos en este negocio así que tú así casadita sí ahorita voy señorita le quedó la prenda le puedo ayudar en algo también se puedes ayudar con un buzo o otra cosa un pantalón un pantalón sí ya te lo busco y ven para acá ya no estés enojada ah por cierto como ya está cerca tu cumpleaños quiero comprarte un outfit completo te gustaría sí sí amor me encantaría entonces ve al vestidor y yo te veo algo lindo ya pero ve bueno bueno amor está bien bueno pero qué pena no no quiero que me compres nada pero si amor ya está listo tenga aquí está mi ropa eso préstamelo ya te voy a ir para casa hasta pasarte la hora está bien amor ya te traigo amor 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 por qué no ve mi ropa eh amor buenas tardes caballeros le ayudan algo oye y tú quién eres y la chica que estaba atendiendo aquí sí se acabó su turno ya se fue ya me toca a mí y la otra chica que estaba al lado de él también salieron juntas mira pero será que me puedes ayudar con algo de ropa porque estoy totalmente tengo que atender me están llamando oye pero oye no 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 O sea, no te entiendo de qué me hablas Es que el joven con el que está usted es mi novio Y yo estoy saliendo hace cuatro meses con él Y yo no sabía que él era casado No sabía y no sé Yo también me vengo a enterar aquí que soy su amante Pero yo no quiero pelear con él No quiero discutir contigo Pero no sé, la verdad no sé qué hacer Estoy muy enojada y al mismo tiempo Tengo muchos sentimientos encontrados No sé No es novedad de que él haga eso No eres la primera, créeme O sea que no soy la única No, él me ha engañado con muchas más Y esta fue la última vez que le voy a perdonar eso Creo que yo estuve ahí cegada por el amor Y por el que dirá la gente Pero yo ya regalaré esto en la casa ¿Sabes qué? Pero esto no se debe quedar así ¿Te parece si hacemos algo? Pero como que Mira yo tengo pensado en hacer esto Lo peor que puedes hacer es helar a un mujeriego Valórate como mujer y siempre date tu lugar